Hola chicos, buenos días con todos. Tema número 6 de álgebra entonces, hijos, producto anotables número 2. Vamos a continuar con nuestro tema de producto anotables, entonces queridos alumnos. A ver, creo que está ahí entrando Andrés Vicente. Vamos a seguir avanzando entonces, mientras el hermano niño va entrando. Es el tema número 6, chicos. Tema número 6 entonces, de álgebra, ¿no? Productos anotables 2. La formada de la forma ya hemos visto como 4 productos anotables, ¿no? Inclusive había hablado de las equivalencias del bien. Si ustedes revijan la cucha que les he enviado, en la parte final de la primera cara, es la equivalencia del bien. Solamente hay que saber binomio elevado al cuadrado, ¿no? Sumo o diferente. Hay todas las equivalencias, ¿no? Porque si uno recuerda las equivalencias, te va a ayudar a resolver rápido el ejercicio. Simplemente hay que desarrollarlo, ¿no? Usted tiene que desarrollar lo mismo que tiene que saber, porque tiene que desarrollar ese producto anotable. Y porque tiene más productos anotables, por eso. Porque sus resultados son directos, ¿no? no es necesario que diga que la multiplicación anotable. Usted puede conocerlo, ¿no? O como lo indique, es el resultado de una multiplicación. Una multiplicación de polinomios, ¿no? Entonces vamos a aprender algunos masas. Por ejemplo, vamos a aprender la suma o diferencia, suma de cubos. ¿Cómo es que yo tengo la suma de cubos? La suma de cubos es lo que vamos a generar significa un binomio de la forma, por decirlo así, A más B, A más B, signo de colección, y lo vamos a identificar con un trinomio. Un trinomio. Si uno se va a generar un binomio, mira, el primer término le va a ser cuadrado, lo todo lo multiplica, a por B. El segundo lo le va a ser cuadrado. Ese trinomio tiene que generarse de este binomio, para que usted pueda obtener un resultado directo. Ojo, que cuando cae suma, los signos van alternados, los signos. Positivo, negativo, positivo. Van alternados. De esta manera, lo que usted va a obtener acá como equivalente a la industria es A al cubo más B al cubo. Directamente. A al cubo más B al cubo. Perdón, más. ¿No? Eres una suma de cubos. Suma de cubos. Mira. Profesor, si yo tengo una suma de cubos, ¿lo puedo expresar como esta multiplicación? Claro que sí. Cuando usted tenga una suma de cubos, no te olvides, ah. Te va a ayudar a expresarlo como una multiplicación. ¿De quién? De un binomio por un binomio. Pero tienes que darte cuenta que en este lado hay una suma de cubos. Así como hay suma de cubos, también hay diferencia de cubos. Diferencia de cubos. ¿Cómo va a salir la diferencia de cubos? Mira, mira, mira. Creo que es fácil recordarlo. La estructura no va a cambiar. Lo que no va a cambiar son los signos, nada más, niños. Así que mira. Mira acá. Tiene decir, profesor, que acá debe haber un binomio. Sí. Debe haber un binomio. Ahí ven. Pero ahora ya no va a estar sumándose, sino restandose. Profesor, ¿quiere decir que va a haber un binomio multiplicándolo? Sí. ¿Y la estructura va a cambiar? No. La estructura es la misma. Cuadrado de primero, un binomio multiplicación de los distintos términos a correcto o a grado de segundo. Como te dije en su momento, lo que va a cambiar son los signos. Acá como hay verdad, son positivos, negativos, positivos. Acá todos son positivos, 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 positivos. Ah, ya cuando yo vea el tipo de multiplicación, sobre todo, le va a dar el tipo. ¿Es una diferencia de tipo? Sí. A al cubo menos de A al cubo. Es directo el producto. Directo. Si yo no me cree, agarra y agarra la misma razón. Porque A por cada uno de la multiplicación de la interradica, ¿no? Tomando en cuenta la regla del signo, multiplicación de coeficientes, iguales. Vengo a barras de segundo término, de binomio, y hacen lo mismo. Tiene en cuenta la regla del signo, como lo vuelvo a repetir, ¿no, chicos? La regla del signo. Entonces, ahí están dos productos notables. Mira, dos productos notables más. Un ratito. Un ratito, un ratito, niños. Voy a tomar la asistencia, por favor. Se dan cuidado. Listo. Ya tengo dos productos notables más. Aparte de esto, tenemos que ver en el binomio al cubo. Un binomio al cubo. Dinomio suma. Dinomio suma al cubo. Ya no al cuadrado. Ya no al cuadrado, sino al cubo. En el sitio de la historia. Un binomio suma. Un binomio suma al cubo. Un binomio suma al cubo. Un binomio suma al cubo. Tiene una forma de desarrollar. Tiene una forma de desarrollar. Guarante. La estructura, por favor, no es complicada. En el binomio suma al cubo. Luego, multiplica los dos por el dos, pero le vas al cuadrado del segundo. O sea, así. El triple, deja decirle acá, el triple del cuadrado del primero multiplicado por el segundo. Pero voy a representar los representantes de exponente ahí, ¿no? P2, el triple nuevamente, el triple, el triple del primero multiplicado por el segundo, más el cubo del segundo. Cuando se tenga que exponente 3, y no se deben haber cuatro términos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, tres. Cuando llegas el signo más, todos deben ser positivos. Todos deben ser positivos. ¿Y aquí qué pasa con el siguiente término? Con el A. El exponente va bajando. Tres, dos, uno, exponente cierra. ¿Y aquí qué pasa con el segundo término? Mira, acá no aparece. Está B a la cero. B a la cero está acá. B a la uno, B a la dos, B a la uno. En el binomio diferencial al cubo, ¿qué va bajando? En el binomio diferencial al cubo. Binomio diferencial al cubo. La estructura no va a cambiar. ya no va a ser suma por eso va a ser una diferencia va a ser una diferencia que le devaluara el 23 la estructura no va a cambiar la estructura va a ser la misma de ahí, ¿no? de parte de la recortación si es que acaba de establecer el cubo del primero profesor, el triple del cuadrado del primero multiplicado por el segundo el triple del primero multiplicado por el cuadrado del segundo el cubo del... aparece lo mismo, es la misma estructura lo que va a pasar es que los cienos van a ir internados ¿no? positivo positivo negativo va internado pero la estructura es la misma ¿correcto? ahora sí ya vamos a aprender más adelante que es un niño de ver el primer nivel no se hace el equivalente es muy útil ¿de acuerdo? no lo quiero confundir más prefiero que manejen primero bien esto pero cuando yo hubiera un problema y necesite la equivalencia yo lo voy a hacer recordar como lo hicimos con la equivalencia de leyenda ¿no? ¿se acuerdan de yo cuando apareció un problema en ingeniería mío? acá te voy a explicar la equivalencia pero profesor un producto notable de más ahora no tengo que memorizar no hay solamente saliendo el binomio al cuadrado sale ese equivalente si quieren mirar ahí hay dicha ¿no? es el de un binomio al cuadrado o la diferencia de un binomio al cuadrado y la equivalencia está en si están sumando o están restando ¿correcto? vamos a ver por acá otro que me está ayudando también para allá mirar 1, 2, 6, 4 más 4, 8, 9 en el binomio al cuadrado un binomio al cuadrado binomio al cuadrado ánimo a traer ¿ok? entonces ahora vamos a hacer tres términos niños va a hacer A B y C ahora va a hacer es un binomio elevado al cuadrado también es fácil recordar ¿por qué? ahora teníamos tres términos elevados al cuadrado al cuadrado que al cuadrado C al cuadrado más el doble producto entre paréntesis de dos en dos A B de C a C ya está todos más 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 el doble no es todo tomado de dos segundos y ahí está el binomio entonces ahora aquí vamos a hacer la actividad de aplicación como les vuelvo a repetir que por ahí vemos algo que les voy a complementar lo que estamos viendo en esta parte teórica les voy a hacer notar ok entonces vamos a la aplicación de una ya una pregunta de la mañana no sé que la carga de la de la cuatro 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 como se puede decir no que él fundara la iglesia de Cristo mira a pesar de que él lo dijo él dijo a Jesús en cambio el otro de San Pablo era un una persona que mataba cristianos los perseguía sin embargo mira cómo se convirtió no cómo Jesús así cambiara a los seres humanos por eso es muy importante que tengamos a él acá en nuestro corazón para que sienten seamos correctas y aliviemos de nuestros propios primero a Dios luego a nuestros propios ¿no? como a nosotros mismos bueno entonces en la tarde descansamos ya niños para que puedan relajarse un rato y mañana ya continuamos con nuestra vida ya continuamos con nuestro tema uso la actividad de la aplicación de una vez ok vamos a ver nuestra actividad de la vez aplicación vamos a ver chicos mira ahí inclusive hay un ejercicio resuelto ¿no? para que ustedes revisen y puedan no aplicarlo tienen que guiar de ahí vamos a ver la parte de aplicación nosotros por eso acá está mira uno uno vamos a verlo cerquita para acá me dispone x más 3 x más 3 niños multiplicado por x al cuadrado menos 3x más 9 oye chicos si yo veo una multiplicación niños mira acá mira acá niña mira mira yo veo una multiplicación de un binomio por un binomio tiene que pensar en esto binomio por binomio binomio por binomio pero si yo veo el síntoma en el binomio acá debe tener una suma de cubos pero no es suficiente el binomio debe tener ojo ey escucha el primer término que tengo acá es que estoy señalando al cuadrado ¿lo tienes o no? si acá está correcto muy bien ustedes deben estar multiplicando los dos el x acá está profesor aquí y este segundo debe estar elevado al cuadrado 3 al cuadrado ¿cuál es? 9 ah entonces profesor esta multiplicación que está allá es directa es directa sería el cubo del primero más una suma del cubo 3 al cubo entonces lo desarrollando este cubo es x al cubo más 27 esta multiplicación que tengo acá es igual a x al cubo directamente ¿correcto? el profesor no me acuerdo aplica la propiedad distributiva ya está ¿no? pero los días que afectan los productos no sabes rapidito van a ser ¿no? teniendo cuidado con lo que le he dicho vamos a la número 2 vamos a la número 2 avanzamos dice ahora mira lo que dice x-5 x-5 y acá parece x al cuadrado más 5x más 25 no me parece que por eso un binomio por un binomio pero como ya mi niño se trata de decirlo menos es muy probable que sea una diferencia de cubos ¿no? ¿para qué se cumpla profesor? el primer término que es x debe estar al cuadrado ahí está mira el debe estar modificando los dos ahí está por eso también y el iba de 5 al cuadrado 25 perfecto los signos ojo tenga cuidado con los signos cuando hay signos todos ustedes deben ser positivos si por ahí te falla un signo entonces no puedes aplicarlo tiene que ser la propiedad distributiva ¿no? pero mira si está presentando con todo lo que no es mi carajo entonces directamente profesor sería x al cubo menos 5 elevado al cubo efectuado x al cubo menos 125 anda conociendo los cubos perfectos ¿no? 27 125 el 27 es 3 al cubo el 125 es 4 seguimos número 3 y estamos en la tercera aplicación acá me está dando ajá esto ya hemos visto la semana pasada y me tiene que acordar x más 2 multiplicado por x más 3 hay que sumar el nifra el 2 x más 1 multiplicado por x menos 3 menos x menos 9 bueno si vos la vas a aplicar ayer es un producto notable que hicimos la semana pasada ¿cómo se llama? multiplicación de binomios por término común ¿quién es el término común? x ¿qué es el término común? x ¿qué es el término común? x ¿qué es el término común? tiene una forma de desarrollarse rápidamente ¿usted no se acuerda de qué hacer? ¿propiedad de tribu? si va muy bien ¿no? entonces vamos a ver la capricación mira esta función ¿ah? el término común es x lo elevas al cuadrado ahí está después del signo más estos dos números enteros que están acá los va a sumar de manera alterna es decir con su propio signo más 2 más 3 y lo multiplicas por el término común x y hace la multiplicación de los números con su propio signo más 2 más 3 multiplicación el término común este es el desarrollo que viene a ver este término voy a hacer el otro a ver más está el signo más ahora sí término común al cuadrado x debe estar el signo más sin retrocesor sí ponga el signo más ahora la suma algebraica es decir puede más 1 y menos 3 más 1 y menos 3 y lo multiplicas por su término común x hace la multiplicación entre raíces más 1 menos 3 y el número es para que te va a salir igualito menos x menos 9 esto tiene que bajar un máximo yo creo que aprendamos a multiplicar esto porque si no tendrías que hacer ¿qué cosa? profesor está muy difícil ¿qué tienes que hacer? agarras el x y multiplicas a cada uno agarras el número 2 y multiplicas a cada uno pero luego de haber hecho la multiplicación tienes que reducirlo ¿no? usted sabe que la multiplicación algebraica complica regla del signo multiplicación de bases iguales hay que saber varias cositas y luego reducir los términos semejantes de ahí la dificultad para algunos ¿no? pero si no va a mejorar el producto notable lo voy a hacer rápido está contiendo seguimos a ver ¿cómo queda esta expresión? profesor que la x al cuadrado a ver a son positivos más 5 más 5 más por más 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 5x queda todos son positivos me queda positivo 2 por 3 estamos multiplicando 2 por 6 esa multiplicación de arriba es esta seguimos la siguiente multiplicación más término cuadrático al cuadrado ahí está ajá mira la primera que da menos 2 más 1 menos 3 me queda menos 2 menos forma menos 2 x ¿ya que ya cambió? por eso que los tíos son importantes me falta la multiplicación por acá a ver menos por más menos menos por más queda negativo también y es multiplicación 3 por 1 esta multiplicación que tengo acá me ha dado eso no hay malo bajo menos x menos listo a ver creo que podemos juntar acá mirá el término cuadrático me ha ayudado a hacer más rápido x cuadrado x cuadrado los dos tienen signos iguales se pueden sumar me queda todo 3 de x al cuadrado ahí está vamos a ver atentos atentos que va a ser rápido aquí acá tengo 5 x ¿está bien? y le voy a quitar 2 x porque está con signos menos 5 menos 2 3 x pero acá hay otra x negativa a 3 x quitarle otra x los retornos que dan solamente 2 x positivos ahí está finalmente los números con mucho cuidado mirá acá mirá acá mirá los números 6 positivo 3 negativos 6 menos 3 3 positivos 3 positivo menos 9 menos 6 que queda menos 6 es el resultado de la multiplicación de la fiebra de acá sin reducción ahí me quedó lo que es yo no puedo hacer más pero profesor acá hay 2 y 2 porque no puede sumar porque no son términos semejantes acá dice 12 x al cuadrado más 2 x es un número estero no se puede indicar ahí nomás queda ya se deja indicado así es como si estuviera acá dos manzanas más dos naranjas no lo puede sumar porque siguen siendo dos manzanas más dos naranjas no lo puede sumar porque no son las mismas frutas ¿no? tengan cuidado porque yo he visto los errores y muchos alumnos no no hay quien no tiene piensa que se puede sumar todo no, no, no tenés cuidado tiene que ser una semana vamos al ejercicio número 4 en su opinión número 4 ya se trata que somos profesor somos fras vamos fras 4 a ver ya ya 1, 2, 3, 4 pero o sea el 4 sería el 3 ¿no? pues el ejercicio 1 está formado por estos dos ejercicios ¿no? no se puede ver nada y está acá desde el número 2 me dicen por ahí que la tía el número 3 recién viene acá ¿correcto? o sea el ejercicio 1 tiene dos 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 aplicaciones ya vamos al número 3 en donde estamos confundiendo uy que fácil porque es un binomio al cuadrado ya les muestro la palabra la palabra listo lo llaman así mira tiene x-1 3 elevado al cuadrado es un binomio elevado al cuadrado hay que sumarle hay que sumarle una multiplicación por un término común x-1 multiplicado por x-1 y a esto a esto hay que restarle menos 2 al final ¿no? así bueno acá es un binomio elevado de estructuras básicas ¿no? lo hablamos del primero pero después voy a poner un significado se multiplican los dos se multiplican los dos lo duplican lo duplican 6x ¿no? 6x ¿no? ¿no? 6x el cuadrado 9 cuando es negativo va alternado a los signos positivo negativo positivo está tu desarrollo ahora hay una multiplicación de binomio con términos comunes pero vamos a practicar un granito si hay un signo más delante de la multiplicación no va a pasar nada tiene que quedarse de un signo de colección hay un signo positivo no va a pasar nada ¿cuándo te debes preocupar? cuando acá hay un signo negativo ahí se debe tener cuidado siempre los signos negativos son como una piedrita en el zapato tiene que estar usted alerta y atento ¿no? no va a pasar nada el término que ponga el cuadrado sería más es tal o al lado tiene el signo más ojo o también con su propio signo menos uno más siete y lo multiplican por el término uno me falta la multiplicación de ellos profesor menos uno multiplicado por menos bueno más siete profesor ahora y menos dos que me le está listo solamente falta ordenar ¿no? ordenar hagamos el x al cuadrado con el x al cuadrado los huevos juntan ahora vamos a marcarlo ya para la multiplicación a ver viene acá los vectores x al cuadrado con el x al cuadrado tienen signos iguales los huevos juntan los huevos juntan dos x al cuadrado ahí uno más uno dos este menos seis lo voy a bajar acá menos seis x pero ahora yo lo voy a bajar acá dice menos uno más siete que va a quedar más seis ¿no? y más por más más seis x ahí está vamos a ver los términos los términos numerosos números enteros este nueve está acá con este menos dos se puede donde está nueve positivo dos negativos me queda siete positivos más siete positivo pero va a tener una multiplicación misma más por menos 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 por más menos siete por uno y listo ahora te diste cuenta de que menos seis con el más tres se puede cancelar menos seis más seis x se cancelan y más siete con menos siete también es que el resultado de esta operación tende dos vital cuadrada un solo término que el resultado más y y y y y y Gracias. Borramos entonces para continuar con nuestros proyectos. Ahora nos vamos a ver con nuestros proyectos. Muy bien, continuamos entonces. Número 4. Número 4 por acá. 4. La gente reduzca x menos 1 x menos 1 elevado al cubo menos x al cubo más 1 y más 1 Vamos a ver, desarrollando, ya amigos. Porque yo lo puedo hacer ahí aplicando una diferencia en cubos. Pero no lo quiero confundir. Ustedes están aprendiendo nuevos productos anotables. Por lo tanto, vamos a aplicar lo que les estoy enseñando. Y luego voy a reducir. Este es un binomio correcto elevado al cubo. ¿No? Ahí hay que aplicar el binomio al cubo. Tenía el cubo del primero. Pero voy a armar la estructura, ya. Y luego le voy a poner los 5. A ver. Digamos acá. El cubo del primero. El triple del cuadrado del primero multiplicado por el segundo. El triple del primero multiplicado por el cuadrado del segundo. Voy a poner los signos. Esto que está acá, niños, es el desarrollo de este binomio de diferencia al cubo. Cuando es negativo, debe ser alternado. Positivo. Positivo. Negativo. Positivo. Negativo. Y voy a bajar ahora lo que tengo arriba. Menos x al cubo. Más 1. Es lo que estoy agregando al final. Esta parte que está acá. Más 1. ¿Correcto? Ahí está. ¿Qué me falta entonces ya para poder reducir? Efectuar. Efectuar. Lo primero que hice fue armar la estructura, ¿no? Del binomio al cubo. Y luego le puse los signos. Ahora me falta efectuar. Este va a bajar igual al profesor. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá es inmediatamente simplificar. Mira, en el mismo nivel. Mira, en el mismo nivel acá. Este término es el cubo. Aparece también acá. Pero somos opuestos a lo que yo hago. ¿Verdad? Este es lo único. Ya no está. Ya no está. Ya lo que está acá. Menos. Positivo negativo. Menos. 3 por 1 es 3x al cuadrado. Más. Más. 3 por 1. ¿Por qué uno elevado a cualquier exponente? El niño siempre suma. Esto siempre suma. 3 por 1 es 3x. 3x. Ya me tienes menos 1. Menos 1. Menos 1. Ya te dije. La unidad que llevaba a cualquier exponente siempre es 1. Y más 1. Y bueno. Podemos cancelar. La unidad. Pero. Pero. Lo que tengo acá. Esto no lo pueden cancelar. Se deja indicado. Porque en el término de elevado al cuadrado. Y este acá. Está elevado al exponente 1. ¿No? No. No se pueden reducir. Se deja indicado. Terminaste. Número 5. 2. 3. 3. 3. 3. 3. porque ya no es x, no es 3x menos 1 y acá aparece que el 9x al cuadrado aparece el más 3x y aparece el más 1 cuando los términos que comproban el binomio ya no es por ejemplo x o un número no manejable tiende a confundirnos pero si ya te dije si yo ya vi y acá hay un binomio y acá hay un binomio piensa en la suma o diferencia de todos acá en qué vas a pensar en la diferencia porque acá hay un binomio voy a pensar hey, mira acá este término 3x elevado al cuadrado está por acá si no 3 al cuadrado 9 x al cuadrado hasta 20 multiplica 3x por 1 ahí está eleva el 1 al cuadrado ahí está con eso aquí está ah, ya entonces sí es para aplicar profesor la diferencia de cubos con mucho cuidado usted agarra y dice 3x lo tengo que elevar al cubo profesor y le tengo que restar el 1 elevado al cubo siguiente pregunta es que es la diferencia de cubos ¿correcto? un ratito entonces ahora hay que efectuar hay que efectuar mira este exponente va a afectar al número de la letra quiere decir que acá se va a quedar la letra oh, presten atención 3 al cubo 27 x al cubo la unidad elevada a partir de con 20 siempre es esta multiplicación que tiene que sacar al niño es de su resultado número 6 número 6 por acá a ver miren por eso me va a asustar miren 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 a ver miren la raíz cúbica del número 3 más 1 la raíz cúbica de 9 menos la raíz cúbica de 3 más 1 ¿qué te dije que tienes que hacer cuando veas cuando veas ¿qué te dije que tienes que hacer cuando veas mira cuando veas un binomio con un trinomio a pensar no pensar en la diferencia o un maestro pero mira niña niña ¿cómo te complican en la expresión con la risca de esta orden no? entonces lo primero que tienes que dar es la propia ponencia mira que yo debo tener este primer término que es la raíz cúbica de 3 elevado de 3 elevado al cuadrado ¿correcto? esa es una ley oiga yo puedo hacer entrar con el exponente por acá si puedes si puedes igual la raíz cúbica y el 3 elevado al cuadrado y eso que está ahí es la raíz cúbica de 9 o sea lo que tengo ahí o sea este término elevado al cuadrado es eso que está allá y la segunda es más fácil ¿no? raíz cúbica de 3 por 1 claro mismo y 1 al cuadrado es 1 están todos quiere decir que es una suma de cubos ¿no? entonces acá agarramos y decimos la raíz cúbica de 3 elevado al cubo más 1 elevado y la tesor que tienes el operador radical tiene un índice igual que el exponente quiere decir que está generado solamente acá profesor 3 más 1 igual a 4 esta multiplicación más algebra esta es igual a 4 pero el índice es el ejercicio vamos a la extensión de una veña para el primer tiempo extensión por acá extensión ponemos extensión todos empezamos mira ahí inclusive ya me han puesto cómo se desarrolla un binomio al cubo para que yo me guíe ¿no? y empezamos con el primero que está así dice así y dice así x más 1 elevado al cubo practica profesor cubo del primero más el triple cuadrado del primero multiplicado por el segundo es 1 más el triple primero por el segundo al cuadrado más 1 al cubo esa es la estructura que yo debo tener entonces si me alcanza más rápido pongo x al 1 cualquier expresión multiplicado por 1 me da la misma expresión 3x al cuadrado en 1 elevado al 3 es 1 y 3x por 1 es 5 y 1 ese es el mejor vamos a la siguiente vamos de una vez al respecto vamos a aplicarla ahora dice a más 3 a más 3 más rápido o sea practica practica a ver cubo del primero triple cuadrado del primero a por el segundo el segundo es 3 estábamos de los cuidados el segundo es 3 más el triple del primero multiplicado por el cuadrado del segundo tenés cuidado más el cubo del segundo ya no es 1 ahora es 3 tenés mucho cuidado vamos a efectuar y ordenar a ver si quedó acá te quedó a al cubo 3x3 9 a al cuadrado acá te queda 9x3 y 27a 27a más 20 ese es el desarrollo seguimos seguimos vamos por acá tenemos 2x y más 3 ahora el primer término ya cambió es 2x pero mucho cuidado y el segundo también es más 3 pero la estructura va a cambiar la estructura va a cambiar no no cambia tenga cuidado ahora compare 2x2 elevado al cubo más el triple del primero elevado al cuadrado multiplicado por el segundo más el triple del primero multiplicado por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo la estructura está unida en un sitio entonces hay que identificarlo al poner un signo de cohesión y lo efectuando el mismo vamos a terminar a ver como termine esto 8x3 cubo más 2x3 9x2 18x2 al cuadrado allá 9x3 20x4 54x más 27 25 podemos ver la siguiente vamos a ver la siguiente tenemos el 2a más 3b 2a más 3b elevado al cuadrado elevado al cuadrado y hasta para la u esta es la llama de los chees Esa es la gama que dice, yo voy a hacer ahora, ya estaba hacia el artículo, debe estar resuelta ahorita por favor, yo voy a hacer ahora, quiero el desarrollo de la gama. Pónganlo entre paréntesis, ya le dije, no te voy a hacer el otro, ya baja, x al cuadrado más 2, me dice x al cuadrado más 2 elevado a la gama. Entonces, mataste muy lado, x al cuadrado elevado a la gama, más el triple de x al cuadrado elevado a la gama, más el triple de x al cuadrado elevado a la gama, más 2 elevado a la gama. Acá, x a la 4, acá me queda 2 por 3, 6, x a la 4, más 4 por 3, 12, x al cuadrado, más 8. Estoy esperando la respuesta de este ejercicio, no creo que no he olvidado. Le voy a poner 20, al que me juegan la nota, lo que me dio la respuesta, 30, 1, y al que no me den nada le voy a poner un puntito así negativo. Un asterisco mejor. Háganlo. Dice el premio el que lo hace. Voy a continuar con la extensión entonces. Esta es la primera parte de la extensión. Ah, usted dice ejercicio, por favor niños, ya practica, practica, no pasa nada, se te equivoca. No va a pasar nada. Lo corregimos, lo corregimos todo. Vamos a ir a la siguiente parte, ¿no? Donde ahora tienes el binomio, pero diferencia, ¿no? Diferencial 1. Vamos a empezar entonces con el primero. A ver, vamos a ver el primero. Tengo así. Y menos 2, Y menos 2, pero llevado al 1. ¿No? Solamente lo que va a cambiar es el signo, ¿no? Alternado, ¿de acuerdo? Bueno, la estructura no tanto, es la misma. Cubo del primero, menos el triple del cuadrado del primero, multiplicado por el segundo, más el triple del primero, por el cuadrado del segundo, menos el cuadrado, o el cubo, pero donde estoy. Ahí. Y ahora voy a ordenar. Y al cubo, acá me queda menos 6, Y al cuadrado, acá me queda 4 por 3, 12, Y, menos 8. Listo. Vamos a la siguiente. Tengo 12, Y, menos 3, 12, Y, menos 3. Entonces, seguimos practicando el cuadrado, mide el cuadrado, 12, Y, menos 3, elevado al cubo. Cubo del cuadrado. Mira, cuando tiene esta forma, tomelo como un signo de conexión. Porque el exponente 3, tiene que afectar al 2 y al X. Por eso, si no es 3. Menos triple, paréntesis, 2X al cuadrado, multiplicado por el segundo, más 3, 2X, multiplicado por 3 al cuadrado, es menos 3 elevado al 5. Me falta ordenar, 2 al cubo, 8, X al cuadrado, acá me queda 4 por 3, 12, menos 36, X al cuadrado, más, retiene 9, por 6, 54, X, menos 27. Va la número 3. La número 3. La número 3, en esta forma. La número 3, en esta forma, usted la va a hacer, 2M menos N, 2M menos N, elevada al cubo. Bandoza, Bandoza, dice a usted, voy a acordar a la siguiente. ¿A mí me está llamando? 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 La frase que yo estoy haciendo, y ahorita voy a mandar la asistente. Si me lo conviene, sería. Voy a hacer la siguiente. A al cuadrado menos B al cubo. Y esto elevado al cubo. ¿No? Ahí sería así. Cuadrado del primero elevado al cubo menos el triple de A al cuadrado elevado al cuadrado por B al cubo. Más el triple A al cuadrado B al cubo elevado al cuadrado. Menos B al cubo elevado al cubo. Listo. Vamos a ordenarlo. A elevado a la 6. Menos 3 A elevado a la 4 B elevado al cubo. Más. 3 B A elevado al cuadrado B elevado a la 6. Menos B al cubo. Menos B al cubo. Menos B al cubo. Estoy esperando la respuesta a los ejercicios. mía. Más. 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 Sería 3A elevado al cubo menos el triple de 3A elevado al cuadrado multiplicado por 2 Más el triple de 3A multiplicado por 2 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado 27A al cubo menos 9 por 54A al cuadrado al cuadrado al cuadrado 18A menos 8 A para que me salta la A menos 8 A para que me salta la A menos 8 Si te has dicho eso Yo soy el profesor del curso No va a haber recuperación Vea bien el comunicado Yo no puedo hacer recuperación, no tengo tiempo La cárcel la hago hoy día Y lo haré con los fondos que necesitan Yo soy el profesor Yo soy el profesor Lo que pasa es que estamos aplicando a cooperación Eso es lo mismo que nada Pues yo a mí me gustaría quitarse a mí Nos ponemos de manera visual No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Y acá la extensión Entonces chicos Juntaría la extensión y acá resuelta Por haber entrado en la mañana Por haber entrado en la mañana Listo Voy a tomar el asistente ya Voy a poner un poquito la grabación Muy bien Muy bien mi queridos amigos Vamos a continuar entonces con los dos ejercicios Voy a ahorrar la calidad Voy a poner la foto Y después de estos dos últimos Después de estos dos últimos ejercicios Tengo la asistencia ya Ahí tengo la asistencia Entonces Vamos de una vez Entonces Número uno entonces niños Número uno Acá terminamos con este dos ejercicios Nada más ya chicos Hoy que pasa el profesor Miren el que fue Z más nueve Multiplicado por Z menos tres Entonces Esta es multiplicación de binomios con término común niños ¿No? El término común Profesor se lleva al cuadrado Z al cuadrado Pones el signo más Suma Algebraico Con su propio signo Más nueve Menos tres Y lo multiplicas por el término común Z Más la multiplicación algebraica Más nueve Menos tres Van con su propio signo Regra de signo entonces A ver Este va a pasar igual En el cuadrado Acá Se restan Me quedan seis positivos Más por más Más seis Z que queda acá Más por menos Menos por más Menos por más Acabaste Este es el resultado Miren este rapidito Producto de montar el que se llama ¿No? Rápido se efectúa Si no puedes hacerlo así ¿Qué tienes que hacer? Propiedad Distribu Irma ¿No? Vamos al ejercicio número dos Para terminar niño ya Número dos Acá Número dos A ver Es decir Un poquito más largo Pero ¿Qué lo puedes hacer? Tienes Ahí hay un binomio elevado al cuadrado Acá se contiene Pero el cuadrado es fácil Tres términos Nada más tiene el profesor Empezamos Cuadrado del primero Lo multiplica ¿No? Y lo duplica Tres X Seis X Elevas al cuadrado Bueno Ahí estamos en términos ¿Qué te falta? Logitmos Cuando es menos acaba de ver nada Positivo Negativo Positivo ¿Ya está? Y es lo que tengo acá Profesor Es esto que está acá Multiplicación de binomios Con términos Como hay un signo positivo No va a pasar nada Directamente Más cuadrado del primero Más Menos uno Más siete Multiplicado por el término común Más Multiplicación algebraica Menos uno Multiplicado por siete Menos dos A ver Acá me va a quedar Puedo ir reduciendo ya Venir acá X al cuadrado Más X al cuadrado Me va a quedar dos X al cuadrado Se pueden sumar Porque los dos son positivos Este menos seis X Va a bajar acá Acá me va a quedar Más seis X Acá me queda Ojo Que yo puedo restar acá Nueve menos dos Dos Siete Positivo Más o menos Menos Siete Podemos cancelar el ánimo Como pues Y solamente el resultado del ejercicio dos El doce El doce Quintal Terminaste Terminaste Tienes todo comprendido Va a tomar asistencia ahorita pequeño Todo con una mano activa por favor Todo con una mano activa A ver A ver Mis chiquitines Valdivia Terry Me parece que usted no está en el aula virtual Lo voy a tener que... Ah ya ahí estaba Menos manos ¿Por qué me paraba la cámara el Juan? Por favor A ver Para que la virtual A ver que todos han entrado Entran muy bien Pequeños palcamones Entonces Atentos Atentos Conrían todos Acá mis chiquitines Ahí van Perfecto Muy bien Bueno mis queridos alumitos Ahí nos vamos a quedar Dios los bendiga Ahora en la tarde meditan por favor Sobre todo a Ariadita que tengo cara de sueño Me la estoy mirando su carita No me han mandado lo que como no me dijo Ariadna González Ya nos vemos niños ya Chao Ya nos vemos niños ya Nos vemos niños Nos vemos mañana 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 Si ahora ya no faltes por favor Chao niños No 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 Pero Gracias.